¿Es bravo el tema de los catalanes con respecto a los demás, al resto de España? ¿Se habla mucho catalán? ¿Muchas veces quedás afuera en las conversaciones? Sí, no, ahora no porque ya aprendí después de tres años. Aparte es fácil. ¿Es fácil el catalán? Sí, es fácil. Al principio cuesta, no cazaba una, pero después poco a poco se va aprendiendo. ¿Cómo se dice en catalán Buenas Noches? Soy Lionel Messi. Bonaniti, no sé más. No, porque ya aprendí después de tres años. Aparte es fácil. ¿Cómo se dice en catalán Buenas Noches? Soy Lionel Messi. Bonaniti, no sé más.